Hola, bienvenidos a la Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. En la recta final de la campaña electoral, el FSLN presentó un nuevo programa social que apunta a formar profesionalmente a las mujeres jóvenes de Nicaragua. Señoritas, prepárense para ser una de las... Bailarinas eróticas que alegran las victorias. El pasado fin de semana, vimos un adelanto en la Feria de la Economía Familiar de Ginotepe. Niños, niñas, padres y madres disfrutaron a plena luz del día de las contorsiones de la primera joven capacitada en el plan piloto. Y por aquello del enfoque de género, invitaron a voluntarios masculinos del público a participar en la coreografía. El programa incluye talleres en twerking, dominio del tubo, además un estipendio para comprar tangas. Las seleccionadas también aprenderán nuevas habilidades, gracias a una pasantía en hooters. Y tendrán un encuentro privado con el padrino del programa, Donald Trump. Este programa se oficializa después de la exitosa aplicación de un plan piloto en el aeropuerto, Augusto C. Sandino. En Estados Unidos, Hillary Clinton y Donald Trump protagonizaron una extraña ceremonia en la cual discutieron ideas discordantes para apelar a la voluntad de gente que decide por sí sola a cuál de los dos quiere ver administrando el país. Ese es el tipo de cosa que nunca veremos en Nicaragua. ¿Dicen que se llama... debate? La secretaria de Comunicación, Rosario Murillo, confirmó que el gobierno celebrará oficialmente el Halloween, aunque un poco tarde. El próximo 6 de noviembre, Roberto Rivas invocará centenares de miles de muertos para que voten por el FSLN. Se abre un nuevo capítulo en la relación entre el gobierno de Daniel Ortega y la Organización de Estados Americanos. Atrás quedaron los días en que el comandante calificaba de sinvergüenzas a los observadores de la OEA y les prohibía la entrada al país. Parece mentira que apenas en el mes de junio pasado, Dennis Moncada, el embajador de Nicaragua ante la OEA, dijo esto. Y Nicaragua espera, para lavar las manchas y vergüenzas de la Organización de los Estados Americanos, que el secretario general de la OEA, señor Almagro, ponga de inmediato su renuncia irrevocable, ya que él mismo, con su comportamiento ilegal, irrespetuoso y prepotente, se ha autodescalificado y expulsado del cargo que ocupa en la Organización de los Estados Americanos. Cuatro meses más tarde, el gobierno declara a Luis Almagro su mejor amigo para toda la vida y lo invita a hacer presencia durante las elecciones, del 5 al 7 de noviembre. Seguro que el informe que obligó al gobierno a sentarse en una mesa de diálogo no tiene nada que ver con eso. Como sea, la misión viene para las elecciones, y aprovechando que caen en fin de semana largo, el gobierno los va a instalar en Guacalito de la Isla, donde podrán acompañar el proceso a través de la Cadena Nacional de Medios Oficialistas. Y para que vean que el gobierno no es rencoroso, también los va a proveer de entretenimiento cultural. Es para que se distraigan mientras Roberto Rivas manipula, digo, cuenta los votos. Y para finalizar, la Iglesia Católica prohibió esparcir las cenizas de los muertos, así como guardarlas en casa. Supongo que ahora sí tendremos que programar un entierro formal para la Constitución. Y tan bonita que se veía la urna en la sala de la casa. Buenas noches.